Chiquis, disfruta de su soltería mientras Lorenzo parece que anda despechado. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Yo soy Claudia Bichman. ¿Qué sucede? Bueno, pues sabemos que hubo una separación ya definitiva en septiembre de Lorenzo y Chiquis, esta pareja que siempre estuvo como involucrada entre polémicas y separaciones. Cuando ellos iniciaron a andar por ahí del 2016, pues bueno, todo empezó muy mal porque tenían a la ex Claudia Galván ahí molestando al integrante de Banda Limón y entonces pues empezaron las cosas medio turbias, tuvieron que involucrarse en cuestiones legales, ya después se arreglaron, ya después hubo como un poco más de paz con el aspecto de la ex y terminaron casándose en junio del 2019, después hubo como, perdón, en el 2019 después hubo como una separación y después en julio pues ya se volvieron a juntar, que porque era un espacio, que no había problemas de infidelidad, que no había problemas de nada, sino que pues en este caso Lorenzo pasa por muchas etapas de depresión y de ansiedad y dijo que se prefería separarse de Chiquis por un tiempo, que necesitaba un espacio, pero para poder trabajar su depresión y su ansiedad. Regresaron, se les vio muy contentos por las playas, en este caso agarraditos de la mano, dándose besos y todo, pero bueno, tiempo después, no pasó tanto, septiembre de este año se anuncia su separación. Y dices, ¿por qué? ¿por qué suceden estas cosas? La verdad es que se veían tan enamorados, pero bueno. Dijeron que no iban a hablar mucho del tema, dijeron que no estaban preparados, pero hoy Chiquis se le ve muy contenta con sus amigos celebrando, por ahí subieron una historia en donde estaba bailando Hawái de Maluma, cantando a través del vaso, que no sabían si estaba tirando una indirecta a Lorenzo, ya que la canción pues dice como que a través del vaso yo miro su cara, las ganas de verlo no se me van con nada, tengo mucha prisa de ir a buscarte y luego me arrepiento, me gana el coraje y es como, ¿qué? Se lo estás dedicando o simplemente cantando, pero la hizo con tantos sentimientos, se puede ver a través de las historias. ¿Y qué es lo que pasa con Lorenzo? Porque dicen que está despechado, en realidad todas sus fans están preocupadas por él. Pues porque salió con unas fotos en donde se le ve vestido así como fachoso, con un short, patalón y su cara es completamente triste, no se le ve motivado, no se le ve animado y bueno dicen que podría estar realmente tirado en la lona por la separación de chiquis, aunque él constantemente pasa por estas etapas de depresión, de ansiedad, esperemos no haya caído de nuevo en alguna de ellas, pero sí se ve sin duda las dos caras de la moneda, una feliz festejando con sus amigos, celebrando y pues otro despechado. Que no está mal ninguna de las dos partes, cada quien tiene sus maneras diferentes de olvidar, cada quien tiene sus maneras diferentes de poder atravesar situaciones como esta, que sin duda una separación con alguien con quien decidiste pasar tu vida y casarte, no va a ser fácil. Pero bueno, bien dicen que lo que inicia mal, sin excepción, tampoco acaba bien, entonces pues esta fue la triste historia de chiquis y Lorenzo. Así terminó. Qué bueno que chiquis se encuentra bien y esperemos Lorenzo pueda encontrar de nuevo paz, felicidad y motivación en su vida. Y por qué no cada uno, una nueva pareja con quien sí, puedan ser felices. ¿Qué te parece esta noticia? Déjanos tus comentarios. También suscríbete a nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.